La única forma de crecer tus hombros y tener unos hombros enormes es ganando fuerza con movimientos que trabajen toda la parte del hombro. Luego tú puedes hacer ejercicios accesorios como por ejemplo las elevaciones laterales para focalizarte más en partes concretas del hombro pero tú lo que quieres es ganar fuerza, aplicar esa sobrecarga progresiva en la que vas aumentando de peso de repeticiones en ejercicios como el press militar o el press militar pero sentado con mancuernas. Todo esto viene porque el otro día subí un reel haciendo Arnold Press, esta alternativa al press de hombro con mancuernas que fue inventada o bueno Arnold Schwarzenegger fue el primero en empezar a hacer este movimiento y se le puso el nombre de Arnold Press por eso. Entonces hubo una persona que comentó que ese ejercicio no servía de nada y que dejara de estafar a la gente con estos tipos de ejercicios. Primero de todo esta persona no entiende el concepto de sobrecarga progresiva y que realmente da igual qué ejercicio estés haciendo o sea tú no puedes decir que un ejercicio no sirve de nada cuando en ese ejercicio se está aplicando tensión. Al estar aplicando tensión estaba haciendo ese Arnold Press con las mancuernas de 20 kilos, 20 kilos en cada mano con Arnold Press sin apoyar la espalda. Esa tensión sí que está haciendo algo o sea es que no tú no puedes decir que un ejercicio no hace nada porque si hay tensión hay estrés y hay rotura de fibras musculares. Otra cosa es que sea más efectivo sea menos efectivo. ¿Qué pasa? Que obviamente el press militar por como tú haces ese press militar totalmente erguido de pie con la barra es uno de los mejores ejercicios porque estás trabajando ese el 100% casi de tu hombro. Entonces cuando tú aplicas esa sobrecarga progresiva en el press militar estás subiendo de peso tus hombros como consecuencia van a crecer. Lo mismo pasa con el press sentado con mancuerna ¿vale? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que cuando tú estás haciendo sobrecarga progresiva y estás aumentando de peso estás haciendo por ejemplo el press con mancuernas de 30 kilos, de 32 kilos y medio, 35 kilos y llega un momento que tú te vas a estancar. Lo que no puedes hacer es estar progresando día a día semana tras semana con el mismo ejercicio. Lo que vas haciendo es que tú vas alternando, empiezas por ejemplo la rutina con el press militar y al cabo de dos meses vas a estar estancado. Entonces lo que haces es rotas a otro ejercicio que sería el press pero con mancuerna sentado. Entonces ¿cuál sería otra alternativa cuando te estancas en ese press con mancuerna? Pues bueno lo más fácil sería volver a ese press militar o hacer otro ejercicio que estimule una parte parecida del hombro para dar otro estímulo diferente al hombro. ¿Y cuál es ese tercer ejercicio que es el mejor para los hombros entre comillas? Pues sería ese Arnold press ¿vale? Porque el hecho de estar rotando el hombro cuando subes arriba lo que va a hacer es que va a mantener tus hombros sanos para cuando tú luego vuelvas al press militar. Entonces no es que el Arnold press no sirva de nada, es que el Arnold press es una alternativa para descansar de ese press militar, descansar de ese press con mancuerna, fortalecer tus hombros y volver a ese press militar fresco. Por lo tanto si tú quieres crecer tus hombros te recomiendo que rotes entre estos tres ejercicios. Press militar de pie con la barra, press con mancuerna sentado de hombro y Arnold press ¿vale? Haces así y así porque teniendo esa variedad estás estimulando al músculo de diferentes formas y obviamente como estás aplicando sobrecarga progresiva porque vas a estar aumentando de peso vas a estar creciendo los hombros. Entonces no es que ese ejercicio no sirva de nada, es que quizás es un poco menos efectivo que los otros ¿por qué? Porque no puedes meterle tantos kilos porque esa rotación, tú no puedes hacer esa rotación con 40 kilos en cada mano ¿vale? porque te puedes lesionar. Pero si tú haces ese Arnold press con 20 kilos y en cada entrenamiento estás subiendo de repetición estás ganando músculo porque eso es la sobrecarga progresiva. Así que así es como creces los hombros ¿vale? Con esos tres ejercicios que trabajan casi el 100% del hombro y aplicando la sobrecarga progresiva. Simplemente quería comentar esto porque esta persona comentó esto que no servía de nada y que estaba estafando a la gente y realmente yo creo que es que él no entiende cómo funciona, o sea ¿por qué ganas músculo? No ganas músculo porque tú estás dando una tensión, estás dando un estímulo que es un estresor y el cuerpo responde rompiendo fibras musculares y cuando descansas la repara y entonces ganas músculo. Por lo tanto Arnold press sí que sirve. Y una vez has ganado fuerza en esos hombros lo que yo hago y lo que te recomiendo es acabar siempre el entrenamiento con ejercicios accesorios de hombro que en este caso lo vas a hacer con poco peso y altas repeticiones ¿vale? En la primera parte de ese entrenamiento de hombros te centras en entrenar la fuerza, ganar fuerza porque al ganar fuerza vas a estar ganando músculo, vas a estar ganando tamaño y luego te centras en esa hipertrofia en ejercicios accesorios que pueden ser por ejemplo las elevaciones laterales, el cuban press, otro muy bueno o las digamos que trabajas la parte trasera del hombro ¿vale? Este también sería otro ejercicio que puedes hacer. No me sale ahora el nombre, son bent overflies en inglés, no me sale el nombre en español pero esos serían como los tres mejores ejercicios para hombros. Entonces tú lo que vas haciendo es vas rotando el lunes por ejemplo haces elevaciones laterales y el viernes por ejemplo haces pues el cuban press ¿vale? y cada cierto tiempo cuando te estanques pues vuelves a rotar y buscas un ejercicio que sea similar, que trabaje la misma parte del hombro ¿vale? Entonces eso es como tú creces los hombros pero tienes que tener esa parte primera de entrenamiento de fuerza de hombro con bastante peso ¿vale? en la que tú vas ganando, vas aumentando de repeticiones o vas aumentando de peso. Si tú solo vas al gimnasio y haces elevaciones laterales no vas a crecer tus hombros porque digamos que ese entrenamiento de hipertrofia simplemente sirve para esculpir un poquito el hombro ¿vale? para que sea más definido pero para ganar tamaño necesitas hacer press militar, press con mancuerna sentado o otra alternativa que sí que funciona el arnold press ¿vale? eso sería lo que te tienes que enfocar, enfócate en esos ejercicios de fuerza y luego haz ejercicios accesorios al final de tu entrenamiento para acabar de definir el hombro y que se vea con esa forma más 3D ¿no? por ejemplo ¡Gracias!